Yo vengo por ti, no te me asesques, vengo por ti y por tu alma. No te me asesques, vengo por ti, no te me asesques, vengo por ti, no te me asesques. No te me asesques, vengo por ti, no te me asesques, vengo por ti, no te me asesques, vengo por ti, vengo por ti. Y yo la estoy cuidando. Ah, pero no me rodees tanto. La alma de tu tío me pertenece. ¿Por qué? ¿No le pertenece nada más a Dios? Porque él hizo un pacto conmigo. Contigo, él hizo un pacto con Dios, contigo no. ¿Y tú quién eres? Esa alma es mía. ¿Es tuya? Tú no deberías de estar aquí. ¿Por qué no se es mi tío? Tú eres el que no tiene que estar aquí. Esa alma ya no es tuya, es mía. ¿Entonces quién es tuya? Claro que sí. No es tuyo, eso es mío. No me contradigas. Lady, escúchame. Ajá, pero ¿tú quién eres? No te me pejes tanto. Te tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? He analizado que vas por un mal camino. ¿Por qué? ¿Sabes que no llevas una vida buena? Ajá, pero ¿tú quién eres? Eso a ti no te interesa. Además, tu mente no logra entender eso. Yo soy un ser oscuro. Ay, a mí no me importa. Yo vengo por ti. No te me acerques. Vengo por ti y por tu alma. ¿Por qué? Por mi alma. Yo a ti no te prometí nada para que tú vengas por mi alma. ¿Qué me haces favor? Así como tu tío hizo un pacto conmigo, tú deberías hacerlo. Pero no me señales. Yo no he hecho pacto contigo. Así que no me señales y no te acerques a mí. Hay algo más que te quiero decir. ¿Qué vas a decirme? Nada tienes que decirme. Si tú llegas a hacer el pacto conmigo, yo te lleno de riqueza. No, yo no necesito nada de pacto. No te me acerques. Te lleno de mucha riqueza. Y vas a vivir bien. No, no, yo no voy a vivir bien. Déjame así. Hace una semana. Haz el pacto conmigo. No, yo no hace pacto conmigo. Que me des tu alma. ¿Para qué te voy a darte? Esa alma no es tuya, esa alma es mía. Esa alma es mía. Esa no es tuya. ¿Con quién estás hablando tú? Con él, ve. ¿Con quién? Con él que me está pidiendo mi alma. Con él, con él. Dame tu alma. Oye. Lady. Oye. Lady, venga acá. Oye. Oye, venga acá. ¿Qué? Lady, venga acá, venga acá. Porque saliste corriendo. No es que yo soy de gas ni hueso. Ay, tú me asustaste porque me estabas pidiendo mi alma. Yo creía que alguien me estaba pidiendo el alma. No, nada, nada. Este mal también es cómplice mío. ¿De dónde viene? Hasta hueco. El cómplice mío. ¿Por qué corriste así? Ay, porque me estabas pidiendo mi alma. Yo no estoy dándole las manos a alguien. Es cobarde. Se cobró. Es cobarde. Es cobarde.